Nosotros siempre venimos a esta pista porque nos gusta, porque nos gusta también cómo nos tratan. Y bueno, es un orgullo haber presentado estas dos vacas, porque la vaca que salió gran campeona fue campeona sudamericana el año pasado. Fue vaca del año en Argentina y campeona sudamericana, compitiendo con los ocho países sudamericanos. Esto es un galardón que para Argentina es único. Esta vaca podría tranquilamente competir en las pistas de Estados Unidos-Canadá. La genética que se aplica, y nosotros siempre trabajamos mucho con el tema de la genómica. Y bueno, esta es una de las vacas que viene de origen genómico, con una ubre sensacional y tremendamente lechera, con una textura que ustedes la pueden ver distinta a las otras. Es una vaca de 60, 65 litros, 35 litros por orden y de 30. Le da servicio, que la preñase, después hay que esperar que... Todo es constante, este es un día a día de mucho trabajo y de mucho gusto. Tienes que hacerlo con pasión y gusto, si no, muchos abandonan. Mis hijos a todos les gusta y bueno, trabajamos en esto. Y los empleados, que yo no los llamo empleados porque son de la familia, como este... Un lujo.